Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a este ascendente Animanga Combat que hoy azota como el flujo de una cascada a los alrededores para recibir a los nuevos contendientes. En esta ocasión se probará la valía de Shiryu el dragón contra su heredero en Omega, también su progenito, Ryuhu. Este es el duelo para coronar al mejor santo proveniente de Rosan. En apariencia, hablemos primero de Shiryu. Él es un joven de ojos verdes, suelen estar vendados o cerrados, pues en la mayoría de la obra el personaje es ciego. Es alto, bien a comparación de otros personajes puede no parecerlo, pero es estadísticamente alto. Cuestión de perspectiva, su cabello es una parte característica de él gracias a su largo tan considerable. También es destacable su gran musculatura. De los santos de bronce protagónicos es el que tiene más volumen y tonificación. Su atuendo consta de un traje tradicional chino. Otro rasgo particular es el tatuaje de dragón que tiene en la espalda. Ryuhu es un joven en comparación más delgado y bajo que Shiryu. Su cabello es de un largo medio de un tono negro azulado. Sus ojos son azules. En pocas palabras, se parece mucho más a su madre Shunrei que a Shiryu. Su vestimenta consta de una playera larga de color verde, un chaleco blanco, pantalón azul marino y botas blancas. En la segunda saga, el personaje evoluciona un poco. Sigue teniendo la misma complexión, más se aprecia un poco más de musculación. También su ropa cambia un traje idéntico al de Shiryu, solo que sin mangas. Ante esta circunstancia, tenemos unos factores fáciles de analizar. Por un lado, Shiryu fue creado de una forma más libre. Cuando este manga inició, no había nada más que un lienzo en blanco, por lo que pudo darse un caso de personaje único. En el caso de Ryuhu, como su hijo, pese a que ya mencioné que mucho parecido no tiene en pareciera que Omega buscaba una reminiscencia a la fuerza de que él era el hijo de Shiryu. No hacía tanta falta mientras se hiciera valer el personaje por otras cosas. Ni bien, ni mal, ni difícil, cómodamente se le da la victoria a Shiryu. En historia, el dragón Shiryu es un niño huérfano, como todos los santos de bronce que fue llevado a la fundación Grad para recibir entrenamiento y después ser enviado a algún lugar para convertirse en un santo de Atena. Esto muy independiente de si era la voluntad de los niños o algo parecido. Ahí, Shiryu es elegido para partir a los cinco picos, propiamente en su tierra natal China. Ya en este lugar, el joven conocería al viejo maestro, una persona que él encontró casi como un padre, un ser que le enseñó honor y sacrificio, dignidad, fortaleza, muchas virtudes aparte de las técnicas, el manejo del cosmos, etc. También conocería a Shunrei, una chica que adoptó el viejo maestro con la cual tendría una historia de amistad pero con cierta tensión romántica. Shiryu obtendría el derecho de ser nombrado dragón. Vistiendo la armadura, volvería para enfrentarse en el torneo galáctico. Esto lo llevaría a una cruda batalla contra el Pegaso Seiya que lo derrotaría brutalmente dejándolo en agonía. Sin embargo, el Pegaso imprimiría las últimas fuerzas de ese momento para salvarlo. Siendo así, comenzarían diversas y vastas aventuras en su vida como viajar a Yamil para la restauración de armaduras. Enfrentar a santos negros, a santos de plata como argol donde se quitaría la vista para vencer. Batallas contra santos durados como cáncer o capricornio. En Asgard contra Fenrir, además de Alberich y Siegfried. En el reino submarino contra Krishna. También enfrentaría a Poseidón al lado de sus amigos para detenerlo. En la saga de Des también se involucraría en la batalla. Tanto deteniendo las exclamaciones de Atena de los santos resucitados. Recibir la misión de Shion, también el legado de su maestro Doko. Derrota a Spectros y viaja a los campos elíseos junto a sus compañeros. Al enfrentar al dios del sueño, despierta un cosmos sin igual logrando con esto una armadura divina. Tanto sus cosmos como el de sus compañeros son vitales para darle el golpe final al rey del inframundo. Posterior a estos sucesos, veríamos al dragón en Edge Dimension. El guerrero ahora con Shunrei tiene un bebé. Yoga visita al dragón para pedir su ayuda en rescate de Seiya, pero el santo de Atena muestra desinterés renunciando a la vida de guerrero. Yoga se decepciona bastante partiendo de Rosanne solo. Ante esto, el ángel Toma que llevaba un rato con su misión de exterminio ataca a Shirin sin necesidad pues le molestó la actitud de este. Aún siendo el villano, lo atacó por furia a sus actos. Esta situación hizo que el santo de Bronn se reconsiderara y viaja al pasado. En ese lugar se encontraría con algo que no esperaba, el viejo maestro. El en ese entonces Dogo quien desconoce a su alumno. Shiryu explica la situación con actos y puños obteniendo el reconocimiento de su maestro quien le pide que siga adelante. Le dice que algún día lo verá, en unos cientos de años. Actualmente, después de enfrentar a Kárlate y hacer de lado totalmente sus deseos de vida común, el santo está por llegar a la casa de Fyuko. En cuanto a Ryujo, se relata en Omega que él fue el progénito de Shiryu y Shunrei en un punto desconocido. Este chico creció en una vida llena de amor y tranquilidad. También, desde que tiene conciencia tuvo un maestro formidable. Como era de esperarse, lo hizo un santo joven más poderoso que la media. Conoce a Koga, Soma, Yuna y demás santos embarcándose en la protección de Arya. Apoya al Pegaso con la revelación de la verdadera Atena. Libra las batallas de las doce casas en las que estuvo relacionado con santos como Géminis. Finalmente, en el duelo final contra el dios Apsu. Tras esta batalla, en la que logran salvar a Saori, Ryujo vuelve a cinco picos donde recibe un entrenamiento aún más intenso por parte de Shiryu. Gracias a esto logra superar sus incapacidades físicas. También evoluciona su armadura. Después de esto vuelve a responder el llamado del santoreo debido a que Pallas comenzó su movimiento. Es una nueva guerra santa que Librar en la que Ryujo, igual que en la batalla contra Marte, participa en un número considerable de ellas. Igualmente que en la primera ocasión es ayudado ampliamente por santos como Iki, Shun, Yoga, su propio padre Shiryu de Libra o el legendario santo de Sagitario Seiya. Ahora con un amigo más, Subaru. Los seis santos de bronce descubren un cosmos formidable llamado Omega. Gracias a su poderosa amistad conocen esta habilidad. Finalmente, al apaciguarse la batalla un tanto sin sentido de Pallas y Athena, Subaru es convertido en Saturn quien había decidido volver su mano para entender a este estirpe. Los santos de bronce y Seiya enfrentan a este dios sin éxito. Es hasta que la unión de cosmos de Ryujo junto con el de todos los santos existentes hace a Koga que Saturn acepta la humanidad que vivió, dejando todo en sus manos. Ambos santos de dragón, gracias a su marcado protagonismo, tienen una historia amplia, tanto en el aspecto bélico como en el humano tienen muchas cosas que contar, tanto así que este aspecto solo fue remarcando lo más esencial. Solo decidiremos este aspecto en base a detalles, básicamente lo que se hizo con más sentido en base a la obra de la que viene cada uno. Esto lo digo porque en un inicio, Ryujo tenía una salud terrible, esto aún siendo un santo de buen cosmos. Shiryu con apenas las bases del séptimo sentido recuperó la vista, algo que se había estipulado como imposible. Estos puntos conceptuales después se reparan, pero ya en un punto en el que Omega cambió de dirección, así que es notable que más que una idea de concepto, es una reparación de un no mal logrado. Shiryu gana el punto. Personalidad es un aspecto en el que Shiryu es conocido por ser un combatiente honorable, siempre busca pelear y ganar en igualdad de condiciones. En su ser habita un corazón dispuesto si ha de ser necesario. Este personaje también está completamente equilibrado y sereno pues nunca se dejó llevar por las emociones salvo con máscara de muerte a quien dijo odiar. En el anime, su personalidad se conservaría hasta el último capítulo. Ya en la secuela Next Dimension vemos a un personaje acabado. Todo lo que vimos de este guerrero se hizo trizas ante la partida de su mentor, casi padre, Doko. Esto le resulta tan conflictuante que en su reencuentro. Ya saben, el de la versión joven de este personaje expresa toda su emoción sin que su mente alcance a analizar que el Doko que tenía enfrente no entendería ni un fragmento de lo que dijo. Pese a todo lo anterior, el personaje ha experimentado una dualidad entre el querer y el deber, probablemente por la forma en la que fue tratado en su niñez. Vive en la fantasía de una vida corriente y pacífica así que suele mostrar algo de desdén a la idea de volver al campo de batalla, idea que parece abandonar después de vivir el sueño cantan en Next Dimension. Ryuho es una persona sensible, demasiado humana. Suele mostrar una clara empatía al dolor ajeno. Decide encaminarse al destino de los santos por la ayuda que quiere darle a su padre. Como santo, es un no común en el sentido de personalidad. Está dispuesto a dar su vida por la causa. Su forma de pensar ante la pelea fue mejorando al paso del tiempo, pues ciertos episodios lo hicieron un tanto frágil de mente. En este espacio quiero hacer mención de que Ryuho puede parecer un niño novato, aun cuando entre los niños novatos de palestra es de los mejores, pero es comprensible. El personaje desde su nacimiento tiene una idea contraria a la del sensei ya canónico. No es un huérfano ni tiene cuentas personales que saldar. Por eso, a pesar de que le tome poco más de la mitad del anime mejora su personalidad, es comprensible. También, al final, él acaba siendo un mejor santo que Shiryu en el aspecto de personalidad por lo emocional. Esta era la meta clara de ambos, mas lo que vemos en el anime por parte del dragón canónico no es más que una forma de adornar la realidad por parte de Toei. Shiryu, después de perder la vista, estaba completamente dispuesto a retirarse de su vida como santo de Atena. Decisión tan terminante y egoísta que lo llevó a tener una discusión con su maestro Doko. Por esta situación, Shiryu se vuelve un santo de moral impredecible que bien puede vivir en el fulgor del momento para ser digno o puede reconsiderar para darles la espalda a todos. Ryuhu, con todo lo que sea, aun con ese pequeño episodio de duda entre una temporada y otra, es más franco, mucho más confiable. La vestimenta sagrada portada por Shiryu en el anime es de un color azulado. Tiene claros motivos del dragón. El más obvio es el casco completo con el rostro de esta criatura. La protección del pecho se remite solamente a los pectorales. Los hombros asemejan garras de un dragón. El brazo derecho es simple. El izquierdo tiene un escudo de resistencia equiparable a la de un diamante. La pieza del cinturón y todo lo que protege alrededor de la pelvis implica una serie de placas típicas de cualquier armadura vista en cualquier medio. Por último, las piernas son piezas completas que cubren hasta las rodillas. Después de que las armaduras fueran reparadas por la sangre de los santos dorados, el dragón vuelve al diseño del manga con una tiara en lugar de casco con el motivo del dragón. Las sombreras son placas rectas con las uñas del dragón posadas en el centro. El brazo derecho adquiere un poco más de detalle. Las piezas de la pelvis desaparecen dejando solo el cinturón y las piezas de las piernas se dividen en botas y rodilleras. Al recibir la sangre de Athena gracias a Xion, la armadura adquiere un diseño más elaborado en el pecho aunque sigue respaldado por la misma esencia. Las sombreras se vuelven más grandes. También se vuelven dos pares viendo dos piezas más pequeñas cubriendo sus hombros. El brazo derecho se vuelve literalmente el rostro del dragón. El escudo se sigue conservando con la misma esencia. Las piezas del cinturón adquieren protección lateral y las piernas se vuelven una protección más completa. Aparte adquieren la apariencia de escamas de dragón. La armadura final que vemos es la divina, una armadura que no tiene comparación con ninguna de las anteriores. Su protección corporal es total viendo las partes de las piernas ampliadas al doble del tamaño, los brazos igual, la pelvis igual, el cinturón desaparece pues ahora todo el torso está cubierto uniformemente. Sin ningún punto ciego descubierto, las sombreras mantienen la esencia, el casco aunque sigue siendo tipo tiara es más llamativo y finalmente hay unas alas de dragón en la espalda de Shiryu. Como extra, la armadura tiene grabados dorados distribuidos en todas partes. Naturalmente su resistencia no puede ser descrita en palabras, como toda armadura divina ya que carece de rango. Ahora hablemos de la armadura que Ryuho porta. La armadura de dragón aquí sufre bastantes cambios, el casco es esencialmente igual, el escudo igual, de ahí, es la única cosa que conservan de semejanza. Las piezas de los hombros fueron simplificadas y redondeadas, también se les conectó con una pieza en el cuello. Toda esta armadura adquirió unos bordes de azul oscuro que daban la misma ilusión de conexión con todo el torso. Una gema cuadrada se encuentra en el centro del pecho, también en rodillas y codos. Más allá de eso, la armadura es lisa dando la apariencia de goma elástica más que de armadura. La versión 2, salvo tener el escudo que usa Shiryu, es igual. En la versión 3, es en la que vemos un cambio total. Las piezas vuelven a ser independientes. Placas de metal, se agregan detalles. El escudo cambia su forma de redonda a hexagonal con el claro motivo del diamante. Lo mismo se ve en pecho y rodillas. El brazo derecho muestra la cabeza del dragón al igual que la de Shiryu. Entre sus detalles posee un látigo que puede originarse desde el escudo. La última versión, la que se muestra al obtener el Omega es una versión alargada de la anteriormente descrita. Diamantes más grandes en las piernas, cinturón y pecho. También hay nuevas en las partes de los hombros. Como detalles que cambian esas piezas toman la forma de garras de dragón. En la espalda, tiene tres pares de alas. Este encuentro, tengo que decir que se lo lleva la armadura de Shiryu por la expresa flojera con la que se hizo la armadura de Omega. Se ha explicado en entrevistas que hacer diseños tan simples era motivado por facilitar la animación. Después la dirección de Omega cambió, todos notamos la mejora, pero eso no lo solucionó todo. Además, este acabado se concentró en las armaduras protagónicas, las cuales, aunque sí están rediseñadas y se nota la diferencia, como dije, mucho del proceso se enfocó a plantar joyas por todas partes. En el encuentro de poder, Shiryu fue entrenado por uno de los sobrevivientes de la guerra santa cuyas técnicas eran temibles. La fuerza de Shiryu fue desarrollada a más no poder. De los cinco santos protagonistas, es el que tuvo mejor entrenamiento. Más bien, el que tuvo mejor maestro. Entre los talentos del dragón tenemos que puede volverse uno con la naturaleza, anulando todo instinto de batalla. Suele ser un estratega en el combate. Sus técnicas son el dragón naciente, el dragón volador, los cien dragones, el último dragón y Excalibur. Ryuhu, como discípulo de Shiryu, obtuvo gran comprensión del cosmos. También adquirió todas sus técnicas. Gracias a la manipulación del elemento agua, también diseñó otras técnicas ofensivo-defensivas a raíz de este. Sus técnicas son el Suihakei, Kyogasuigetsu, Meiko Shishui, Shiryu Enbu, el dragón naciente, los cien dragones y mil dragones. Al tener ambas descripciones listas, un escenario de combate iniciaría con estos santos mirarse. Ante la cascada, Shiryu denotaría desconcierto al ver, de cierta forma, su viva imagen. Ryuhu también, dado que estaría frente a una versión más joven de su padre. En análisis psicológico, jamás se enfrentarían como enemigos. Después de compartir en charlas sus desventuras, Ryuhu expresaría curiosidad hacia el poder de su padre en plenitud. Así, más que una batalla, se daría un duelo en el que ambos dragones con sus respectivas armaduras darían inicio. Ryuhu iniciaría su ataque. Shiryu respondería de la misma manera. Después de un intercambio de golpes, Ryuhu ataca con el dragón naciente. Shiryu mira la forma del golpe. Atacaría de igual manera con dragón naciente, haciendo que Ryuhu volara por los cielos. Dado el contexto, Shiryu explicaría la debilidad de la garra derecha del dragón. Ryuhu atacaría con dragón volador golpeando al joven que interpuso su escudo. Sin embargo, una corriente de agua llamaría su atención. El Meiko Shisui de Ryuhu bloquearía la técnica. Inmediatamente después, repite el dragón naciente golpeando a Shiryu. El dragón, reconociendo la valía de su enemigo, se pone en guardia. Ryuhu, aunque hace estado un golpe, piensa que la defensa de su oponente es demasiado cerrada. No hay un punto ciego en él. Siendo así, lanza Kyogazu y Getsu. Un torrente de agua se acerca a Shiryu. Este se cubre sin problema. En ese instante Ryuhu, pretendiendo usar el torrente como cortina, se acerca a toda velocidad. Prepara su ataque más Shiryu estaba esperándolo. Ataca con Excalibur. Ryuhu inmediatamente ve partida la armadura que tanto lo protegió. Shiryu en ese momento le pediría que deje de depender de la armadura. Eso solo lo limitará. Ryuhu escucha esto, tratando de entender recuerda sus batallas pasadas, todo lo que conllevaron. El nuevo dragón eleva su cosmos haciendo muestra del Omega. La armadura adopta nueva forma sorprendiendo bastante a Shiryu. Aún así, se mantiene en guardia. Ryuhu ataca con los 100 dragones. Shiryu percibe esta intención lanzando la misma técnica. Sorprendentemente, el poder supera a Shiryu quien desaparece en una gran explosión. Ryuhu expresa preocupación por el que sería su padre. No obstante, un brillo cual dios olímpico sale de entre el polvo. La armadura divina del dragón nace acto de presencia. Ryuhu se queda sin habla. Su padre luce como un dios. Con cierta reserva, recobra la compostura atacando con los mil dragones. Shiryu eleva su cosmos contraatacando con Excalibur, la cual fácilmente corta la agrupación de dragones en dos. Ryuhu, antes de que pueda reaccionar, ve aparecer a su padre frente a él, lanzándole el dragón naciente. Lo impacta contra el suelo creando un estruendo en todo Rosan. Preocupado por el bienestar del joven, Shiryu correría hacia él. El tiempo pasaría después de este encuentro. Ryuhu despertaría viendo a Shiryu en Rosan. El dragón canónico se disculparía por atacar de esa forma tan brusca. Mostraría sus respetos hacia el joven que es un buen santo. Ryuhu, con más admiración que nunca, daría las gracias a Shiryu por la batalla. También por las enseñanzas. El nuevo dragón partiría del santuario de su tiempo. Este es el final de esta batalla. Claramente fue un duelo metódico, de normas, de respeto y bastante pacífico a diferencia de otros vistos en Saint Seiya y en la sección. Esto es porque aunque son personajes diferentes, de una manera paradójica comparten el mismo carácter que en una ocasión Doku en Next Dimension describió como aburrido. Irónicamente, ese mismo santo hizo que estos dos fueran así. En cuanto al resultado, es muy simple de explicar por qué Shiryu supera al que sería su hijo en Omega. Tanto el poder del cosmos máximo visto en este spin-off, como el nivel de cosmos que los santos de bronce desarrollaron en los campos celícios les permite pelear de igual y igual contra dioses. Mas Omega tiene dos limitantes de concepto. Una es que Omega se describe como un estado máximo, o sea, que no puede evolucionar más, ya tiene un límite. Si en Koga se acrecenta el Omega es por la unión de otros cosmos. El segundo factor es que este poder deriva de la amistad y unión humana, algo que le jugaría demasiado en contra al estar alzando el puño contra su padre, que de por sí psicológicamente creía impacto. El cosmos de Shiryu y los santos de bronce es conocido por hacerse grande o pequeño dependiendo de lo que Kurumada necesite para la dinámica de turno, pero su cosmos no tiene límites. Al elevarlo a tales grados alcanzaron a los dioses, dando nacimiento a las armaduras divinas. No obstante, jamás ha significado que su cosmos acabe ahí. Puede crecer más, se elevará tanto como sea necesario siendo capaz de oponerse a cualquier muro. Dicho esto, el encuentro acaba con un 4 a 1 a favor de Shiryu quien deja muy por debajo a su hijo. Quizá en manga acaba siendo un personaje cuya participación es dudosa. Es una mancha que el dragón tiene, no puede borrarse, pero ha sido aminorada y compensada con todos los sacrificios que el dragón ha hecho, por todas esas veces que estuvo dispuesto a morir sin miedo, sin mirar atrás. Un personaje extremista, pero potencialmente épico por lo mismo. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué lado estás tú? Antes de irme, si es que aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana para recibir notificaciones de todos mis videos. También visita mis redes sociales donde manejo mangas narrados como Los Canvas, Episodio G o Scientia Show. También en Twitter se encuentran noticias anime en tiempo real. Por último, si te ha gustado todo este contenido, tengo disponible en la cuenta de Patreon por si deseas apoyarlo. Solo queda decir, sayonara.